Si amaste a Baby Yoda al conocerlo y quieres saber más de él This is the way Damas y caballeros, amigos cinéfilo, mi nombre es Roberto Kopka Y en esta edición hablaremos sobre la serie que Disney Plus cautivó ya a muchos Si no es que casi a todos los fans y no tan fans también de Star Wars Si solo quieres entretenerte un poco y ver uno que otro meme de Baby Yoda This is the way Si, The Mandalorian es donde proviene y se dio a conocer al mundo a Baby Yoda Este tierno, empático y fantástico ser The child Como todos ya sabemos Disney Plus aún no llega a México ni a Latinoamérica Pero también han anunciado que llegaría en el último trimestre de este año 2020 Así es que, pues no nos queda mucho por esperar Y creo que tendremos la fecha oficial muy pronto Anunciada por la empresa del ratón En este video te voy a decir por qué tienes que ver esta serie en cuanto llegue a Disney Plus No importa si no eres fan, créeme que es una serie disfrutable También tengo como invitado especial el día de hoy en este video Un Stormtrooper The Mandalorian llegó a nuestras vidas el 12 de noviembre del 2019 Si, ya transcurrieron más de 6 meses Aunque aquí todavía no ha llegado Pero ese fue el día en el que Disney Plus estrenó esta primera y nueva serie del universo de Star Wars Y el creador El gran productor Escritor Y el genio de esta obra es nada más y nada menos que John Favreau Así es, John Favreau Este gran director y actor También que lo hemos visto en películas como Iron Man En la que de hecho Él dirigió con Robert Downey Jr La primera película del universo de Marvel La primera y segunda película de Iron Man Después de esto Disney se enamoró de él Y lo contrató para que fuera el director de El libro de la selva Y El Rey León La de live action Si hay alguien a quien hay que agradecerle El que hayan salvado la franquicia en Disney de Star Wars Es el John Favreau En esta serie de 8 capítulos También tenemos como directores A Dave Filoni Taika Waititi Bryce Dallas Howard Rick Famuyiwa Deborah Chow Y hay que agregar que Taika Waititi También hace la voz de un personaje Este señor está en todos lados siempre Es un crack La serie está protagonizada por Pedro Pascal Carl Wellers Gina Garano Ubicada en el universo de Star Wars Creado por George Lucas La serie tiene lugar unos años después De los eventos de Return of the Jedi El episodio 6 Y antes del despertar de la fuerza El episodio 7 Entonces Ubicándonos en la línea del tiempo Amigos cinéfilos Está en este inter Es decir Antes de las últimas películas Que a la mayoría de los fanáticos No nos gustó Y que acribillamos Y después De episodio 6 Que es la primer trilogía Porque recordamos que Star Wars comenzó al revés Ok Entonces una vez dicho esto Esto ya está muy claro En qué línea del tiempo del universo Se encuentra esta serie de Star Wars No es así Stormtroopers Estoy correcto ¿no? Es una historia totalmente nueva Que comienza Pues desde otra perspectiva E incluso Con otro tipo de personajes Los Jedi En este momento Ni siquiera existen Por eso es una historia Que vale la pena ver Yes My master El mandaloriano El protagonista Dean Jarin Interpretado por Pedro Pascal Es un cazarrecompensas Mejor conocido como Mando Es un huérfano Que fue rescatado A temprana edad Por los mandalorianos ¿Y quiénes son los mandalorianos? Son habitantes del planeta Llamado Mandalore Y pues realmente No son una especie Sino más bien es una cultura Cuyo máximo exponente Es el culto Del valor en la batalla El ser un guerrero como tal Y predicar de cierta forma El bien y el valor moral Son conquistadores por excelencia Y cazarrecompensas Como el caso de Dean Jarin Y Carl Weathers Como Griff Carga El talentoso Épico Y emblemático Apolocrida Así es Al que vimos Combatir contra Rocky Balboa El es Carl Weathers Aquí está Y este interpreta Al personaje Griff Carga Un ex magistrado Y líder De un gremio De cazarrecompensas Que contrata Al mandaloriano Para cazar A un activo Muy valioso The child El niño Es un ser Sin nombre Y de la misma especie Que Yoda Con habilidades Similares Al Yoda Que todos conocemos Toma Toma bebé Toma Agárralo Bien Pese a ser apodado Cariñosamente Como el niño O the child Realmente Tiene 50 años Y es un ejemplar Muy joven De su especie Llegan a tener Realmente Hasta 900 años Como el Jedi Yoda Que conocimos Que duró 900 años De vida Y pues bueno El cliente imperial Ofrece una gran Recompensa Por capturar A baby Yoda Es el niño No baby Yoda No baby Yoda El niño Ok El niño Estos son Troopers torpes En la batalla Pero bien Que están Ahí Bueno amigos El mandaloriano Inicialmente Pues como Todas las operaciones Y todos sus trabajos El se encarga De llevar A the child Al que va a pagar Por la recompensa Pero cuando ve Que quieren hacerle daño Y realmente Van a experimentar Incluso con el El termina Decidiendo Protegerlo Y es ahí Donde se desata Todo el contexto De la serie Y donde empiezan A surgir Muchas dudas Y empieza A salir La fuerza oscura Y bueno Aunque si bien Se llama The child Realmente Todo el mundo Ya lo conoce Y lo bautizó Como baby Yoda Habría que ver Si John Favreau Realmente confirmó O confirma Disney Si después Le van a apodar Este nombre Ya que Mercadológica Y comercialmente Hablando Pues Es un éxito Y se convirtió En el boom De Star Wars Sería interesante Saber realmente Cuántos millones De dólares Ya les generó Solamente Ese personaje Así es que Cinéfilos De esto trata Esta serie No les contaré más Es una sinopsis No les estoy haciendo Realmente spoiler Y si es que De hecho Quieres Saber O más bien Ya viste La serie Y tienes Muchas dudas Porque realmente Generó muchas dudas Quédate al final Del video Porque lo explicaré Es una serie Que vaya Que ha flipado Como dirían Los españoles Coño Pero bueno Esperemos a que Llegue pronto Esta fecha Realmente Les voy a hacer Un nuevo video Espérenlo Porque les voy a decir Que contenido más Habrá en Disney Plus Obviamente Ya muchos sabemos Que vamos a tener Todo el contenido Disponible Perteneciente Ya a la marca Del ratón Como ESPN Obviamente Las películas De Disney El estudio De animación De Pixar Nat Geo Hulu Lucasfilm Que es todo El universo De Star Wars Y Marvel Entre muchas cosas Más Y series Que van a ser Incluso Exclusivas De la plataforma Les diré Precios oficiales Les diré Lo más relevante De Disney Plus Que llegará A México Y Latinoamericanos Así es que Pues para que estés Al pendiente Suscríbete al canal Para que sepas En cuanto salga este video Y tengas toda esta información Y no te la pierdas Asimismo Les informo Que obviamente Yo creo que ya lo saben Sobre todo los fanáticos Que el mismo Jon Favreau Confirmó La segunda temporada Y esta misma Ya se va a estrenar También En el otoño De este año Es decir Octubre Estamos hablando De que va a coincidir O tendría que ser Prácticamente A la par Simultáneamente La fecha De lanzamiento De Disney Plus Aquí en México Y Latinoamérica Para todos los que nos ven De Latinoamérica Saludos Hablo hispanes Saludos Hispano hablantes Amigos Y por eso Es que se ha hablado Tanto de esta serie Y la verdad es que No quería perder La oportunidad de hacerlo Ahora que yo ya vi Y compartirles este video Pues desde ahora Además las críticas positivas No son solamente De los fans Sino también De la crítica Especializada Como lo podemos ver En Rotten Tomatoes Que en ambas Está muy bien Rankeada Y bueno amigos Parte de que también Nos acompaña aquí Nuestro amigo Stormtrooper Es porque Él nos va a decir Una dinámica En la que Puede surgir Su verdadero nombre Si realmente Vivieran O estuviéramos En el universo De Star Wars Adelante Todo suyo señor Tiene que ser lo siguiente Las primeras Tres letras De su primer apellido Sumarlas Más Las primeras Dos letras De su nombre Y Ese es su nombre De pila Para saber Su apellido Tienen que sumar Las primeras Dos letras De su segundo Apellido Más Las primeras Tres letras De la ciudad En latinación Bueno amigos Bueno amigos Esa fue una Dinámica Que se me hizo Interesante Que me propuso Aquí el señor Stormtrooper Y bueno pues Dada La Fórmula Mi nombre Sería Coprotidis 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 Suena 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 bien Suena un poco raro Pero Si suena Universo de Star Wars Ustedes Como se llamarían Amigos Si llegaron Hasta esta parte De este video Por favor Ponme en los comentarios Cuál sería tu nombre En el universo de Star Wars Aplicando la fórmula Del Stormtrooper Y bueno Por último Para comentarlo Los que ya vieron La serie Los pocos Afortunados Que ya vieron Realmente Las dudas Que surgieron No sabemos Muchas cosas No sabemos Realmente El origen De Baby Yoda The Child No sabemos Realmente A donde va Irmando Y pues Si realmente Va a buscar Ayuda No sabemos Quien es Moff Gideon Y que es lo que quiere O sea Sabemos que es El villano Y evidentemente Se perfila Para ser El gran villano De la segunda temporada Pero realmente De donde salió O que es Lo que quiere Hacer con Baby Yoda Si Experimentar Abusar Matarlo No lo creo Volverlo su esclavo No lo sabemos Realmente Trabaja para el mismo O para alguien Más poderoso Del Darkseid Y como es que Baby Yoda Ya tiene Tanta Fuerza Está tan dotado De esa fuerza Y Lo último Y más importante Que a mi Se me hizo interesante Ese sable Oscuro Es un sable De luz Que lo diseñó Y creó El primer Mandaloriano Que se convirtió En Jedi Por eso es tan especial Y tan único Porque no hay Otro Sable De este Estilo Y de esta fuerza Es realmente Algo que a los fans Que si realmente Sabían en el momento En el que lo vieron De que trataba Los impresionó Y bueno Yo obviamente Cuando leí la nota Realmente Me quedé Wow No es cualquier cosa Pero Aparte La duda Que surge Todavía más Es ¿Por qué carajos La tiene? ¿Moff? ¿Por qué la tiene Este señor? ¿En qué momento Llegó a él Si solamente Se supone Que llegó A estar En manos De entre Los Mandalorian Y los Jedi Aunque Tal vez En la batalla De la purga Pues ahí se llegó A perder Y él la llegó A obtener Ahí No lo sabemos Es una de las teorías Que llegué a leer Pero Si tú tienes Alguna teoría Por favor Agradecería Que la pusieras Aquí Que la comentaras ¿A qué rayos Se debe Que la tenga Este señor? ¿O tú sabes? ¿Sabes algo? En fin Esto es todo amigos No olvides Suscribirte Si aún no lo has hecho Activa tu campanita Para que te estés Enterado De todo lo que Ya te comenté Y el contenido Que habrá En Disney Plus A la llegada De México Y Latinoamérica Si te gustó Este video Comparte Y dale like Por favor Te dejo Mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En la próxima edición Y gracias por acompañarnos Stormtropper Creo que ya vienen por ti Yo ya me voy Adiós Adiós